Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de lo que es el divisor de tensión. Vemos aquí que tenemos un circuito en serie, tenemos dos resistencias R1 que es de 3 ohms conectada en serie a una resistencia R2 que es de 6 ohms y tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. ¿Cómo funciona esto? Como he comentado en videos anteriores, en un circuito en serie el voltaje se va a repartir entre las resistencias. Por tanto, estos 10 voltios se van a repartir entre esta resistencia de 3 ohms y entre esta resistencia de 6 ohms. Primero, antes que nada, ¿qué es la caída de tensión? La caída de tensión ocurre, bueno, antes que nada la definición, ¿qué es el voltaje? El voltaje se refiere a la fuerza con la cual los electrones son empujados en el circuito. Es decir, el voltaje es diferente que la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se refiere al flujo de electrones y el voltaje se refiere a la fuerza con la cual esos electrones son empujados. Por lo tanto, como hemos visto, se toma el sentido convencional de la corriente como si esta saliera por el polo positivo. Por aquí va a salir una corriente. Una corriente. Y esa corriente va a circular por cada una de las resistencias. Bueno, pero en el momento en que circule por esta resistencia va a haber una caída de tensión. Es decir, esa corriente eléctrica llevaba una fuerza, es decir, una fuerza que empujaba los electrones. Pero como la resistencia lo que hace es que complica el paso de la corriente eléctrica, la complica. Por lo tanto, en el momento en que la corriente circula por esta resistencia va a encontrar una dificultad para poder circular. Por lo tanto, la corriente va a perder su fuerza. La fuerza con la cual los electrones estaban empujándose va a disminuir al momento de circular esa corriente por esta resistencia. Entonces, después de circular la corriente por esta resistencia, la tensión va a caer, va a caer ese voltaje. Va a disminuir. Después, la corriente va a circular por esta resistencia, pero ya va a circular con una menor fuerza porque ya circuló por esta resistencia. Y en el momento en que circule por esta otra resistencia va a haber otra caída de tensión. Entonces, esos 10 voltios se van a repartir entre las dos resistencias. Para eso vamos a aplicar la fórmula divisor de tensión o de voltaje. Que es muy sencilla. Por ejemplo, para obtener el voltaje, la caída de tensión V1, es decir, el voltaje en la resistencia de 3 ohms, pues multiplicamos el valor de esa resistencia donde queremos encontrar el voltaje por el voltaje que se va a repartir, es decir, el voltaje total, que son 10 voltios entre la suma de las dos resistencias. Entonces, eso es igual, V1 es igual a 3, que es R1, por 10, que es V, entre R1 más R2, entre 3 más 6, es decir, 30, entre 9 es 3.33 voltios aproximadamente. Quiere decir que en el momento en que la corriente circula por esta resistencia, va a haber una caída de tensión de 3.33 voltios aproximadamente. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje restante por deducción va a caer en la siguiente resistencia. Quiero que observen lo siguiente. Ahora vamos a obtener a V2, la misma fórmula. Ahora, en este caso, como lo que queremos obtener es el voltaje en R2, pues multiplicamos R2, que es 6, por el voltaje total, que es 10, es decir, el voltaje que se va a dividir entre 3 más 6, es decir, 60 entre 9 es aproximadamente 6.66 voltios. Quiero que observen lo siguiente. Esta resistencia es mayor que esta resistencia al doble, ¿sí? 6 es el doble que 3. Por lo tanto, vemos que el voltaje de V2 es el doble que el de V1. Con lo cual, deducimos que a mayor resistencia es mayor la caída de tensión. Y es lógico porque entre más grande sea la resistencia, más va a caer esa fuerza. Es decir, vamos a suponer que tenemos una pequeña manguera. Entre más delgadita esté esa manguera, más dificulta va a encontrar el agua para poder circular por esa manguera. ¿Sí? Entonces, en este caso, entre mayor sea la resistencia, quiere decir que es como si la manguera estuviera más delgadita. Entonces, más dificulta encontraría, en este caso, la corriente eléctrica para circular por esa resistencia. Y en el momento que circule la corriente por la resistencia, que es muy grande, bueno, más grande, pues va a encontrar más dificulta y va a caer más la tensión. Por lo tanto, vemos aquí que V2 tiene el doble de voltaje que V1 porque la resistencia es el doble que R1. Ahora podemos comprobar, el voltaje total tiene que ser la suma de V1 más V2. ¿Sí? Entonces, 10 voltios es igual a 3.33 más 6.66, nos tiene que dar una igualdad. Entonces, aquí hemos resuelto esto, vemos que es muy sencillo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.